¡Hoy seguimos con más fuerza! Y dando vueltas, y dando vueltas Y dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas Con gozo y alegría Con gozo y alegría Con gozo y alegría ¡Aquí nos gustamos en este día de fiesta! ¡Aquí está el ministerio de alabanza y adoración! ¡A adoradores de Olón! Y así llegamos A Bolivia, Argentina, Brasil, Ecuador ¡A la banda de Dios! ¡Gózate, gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! ¡Gózate, gózate! Mira como me gozo Mira como yo danzo Mira como me gozo En tu presencia, oh Dios mío Mira como me gozo Mira como yo danzo Mira como me gozo En tu presencia, oh Dios mío ¡Saltando arriba! Como corredero saltaré Como las águilas volaré, como corberos saltaré, remolimiendo danzaré Como corberos saltaré, como las águilas volaré, como corberos saltaré, remolimiendo danzaré Todo el mundo nos unimos, tu mano me las vamos ¡A gozarse y alegrarse! Arriba la mano, la manitos, arriba, 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 arriba ¡Con gusto y alegría! Mira como me gozo, mira como yo danzo Mira como me gozo, en tu presencia, oh Dios mío Mira como me gozo, mira como yo danzo Mira como me gozo, en tu presencia, oh Dios mío ¡Oh, no, no! Como corberos saltaré, como las águilas volaré, como corberos saltaré, remolimiendo danzaré Como corberos saltaré, como corberos saltaré, remolimiendo danzaré Alábala con gusto y alegría Alábala con gusto y alegría, alábala con gusto y alegría Mira como me gozo, en tu presencia, oh Dios mío Con gusto y alegría, con gusto y alegría, con gusto y alegría Y así nos vamos cantando por todo el Perú Como corberos saltaré, como las águilas volaré, como corberos saltaré, remolimiendo danzaré ¡Arriba saltando! Como corberos saltaré, como las águilas volaré, como corberos saltaré, remolimiendo danzaré ¡Ahora vamos! Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, dando vueltas Con gozo y alegría, con gozo y alegría La palabra para arriba, 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 arriba Y siga, 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 siga dando palmas Siga, 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 siga dando palmas Siga, 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 siga dando palmas Con esa libertad